Llegar al Batán es bastante fácil. Línea 10, parada Batán, sales del metro y ahí tienes la entrada. La entrada desde el metro de Batán como está. Esta es una puta mierda pero vamos, ni obras ni nada. Esta la de José Colá, que está el ganadero ahí con el mayoral. Bien bonita la corrida. Esta es para López Chávez, Fernando Roblen y Gómez del Pilar el domingo. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video